Buenas noches a todos y a William también que veníamos así con mucha información y todo lo demás. A varios presentes también a mi amigo Bayron que también tomé un curso con él de programación neurolingüística que también pudiera dar una breve reseña también. Luego la versión de William también que venimos saliendo calientitos del curso, ¿verdad? O sea, cuando estaba como que la información bien, está bien arraigada porque es la vivencia de lo que hemos tenido durante estos 12 días. También por alguna razón pues que viniera Daniel de alguna manera pues también es algo simbólico. Luego Carmen, la que tuvieron oportunidad de conocerla también. Ella sale en una radio, tiene su programa de radio, tarot, psíquica. Entonces como que de alguna manera es una apertura ahora de muchas energías. O sea, es como una... hoy cambió la hora también, es algo simbólico. Todo tiene como que una apertura. Entonces la apertura es para cada uno de nosotros en lo que hacemos. Y no tiene que ser algo que sea fantástico. Porque, por ejemplo, y voy a empezar quizás por ahí. Uno de los paradigmas en los que vivimos y todo lo demás... Me llamó la atención una compañera que preguntó a Daniel que si viniera un genio, ¿qué le pediríamos de un deseo? Y una compañera dice, ¡salud! Y dice, ¡salud! Entonces quiere decir que usted está viendo la enfermedad como algo... como un obstáculo. No como una experiencia para solucionar un conflicto que la enfermedad nos está trayendo en ese momento. Entonces ahí fue como que el cambio... bueno, más todas las cosas que estaba escuchando. Entonces, de las cosas que yo he aprendido estas veces, la enfermedad no viene para juzgarnos, no viene para... Viene para darnos la oportunidad de resolver un conflicto para entrar en esa conciencia que lo que estamos viviendo en ese momento lo que estamos viviendo porque hay algo que no se ha resuelto y que nos está pidiendo en nuestro cuerpo que lo tenemos que solucionar. Entonces, lo que he aprendido es la enfermedad, es un regalo que viene a ponernos las opciones de solucionar un conflicto. Entonces, el quitarse ese velo de que la enfermedad es mala, que la gente se tiene que... son oportunidades. O sea, ese crecer... porque... y cerré mi clase ahora. Cuando uno resuelve un conflicto, lo que sucede es que va a aparecer... no quiere decir que en la vida no van a volver a aparecer las situaciones, pero ya en nosotros ya no va a generar ese malestar. Y nos enfermamos... para el cerebro solo existe una cosa, las emociones. O sea, somos un cuerpo de emociones y cada emoción que se nos queda atrapada en nuestro cuerpo es lo que genera esa enfermedad que nos viene a decir, ¿sabes qué? Nos viene a decir, hay un conflicto que tienes que resolver. Entonces, el quitarse ese paradigma de que la enfermedad es algo malo, eso de que estamos sufriendo, no, es que es un castigo de Dios. También hablaba acerca de las... por ejemplo, en el caso de las... le voy a contar así cosas que se me vienen a la mente. Las epidemias. Alguna vez, cualquiera puede decir, bueno, las epidemias son que hay castigos de Dios y esto y demás. Lo que vienen a hacer es a mover esas emociones de ese pueblo, de esa generación. ¿Por qué? Porque quieren hacer un cambio de conciencia. En algunos casos, las catástrofes lo que vienen es a despertar nuestras emociones para que actuemos. Porque para el cuerpo las emociones son importantes también. Para el cerebro, todo lo que esté en función de la supervivencia y que nos va a ayudar a entrar a una conciencia para el encantado. Y me acordé de las personas de Japón, porque lo puse también el de ejemplo. Si ustedes se fijan, ¿cómo son los japoneses? Son así bien, sin emoción. Que no quieren tocar ese momento, no quieren tocar esa situación que les incomoda. Entonces, ¿qué pasa con los terremotos? Le vienen a mover las emociones. Y si ustedes se fijan, Japón es uno de los países con mucho suicidio, porque se guardan las cosas. Entonces, cuando uno no se guarda las cosas, es lo que viene, le da paso a la enfermedad. ¿Y la enfermedad qué le viene a dar paso? Solucionar los conflictos. Entonces, en este caso, el movimiento de una enfermedad, de una epidemia, es que viene a mover esa conciencia colectiva. Entonces, para mí es interesante, sorprendente. Yo creo que quizás, en mi experiencia personalmente, decodifiqué quizás como unos cinco o seis conflictos que yo tenía. Y fuera una cosa tan interesante, porque yo nunca me imaginé que lo que yo veía era tan insignificante. Bueno, en algún momento el conflicto era más grande que una casa. Pero cuando lo traje en la conciencia, era tan sencillo que digo, y por eso te enfermaste. O sea, ya con la toma de conciencia, ¿verdad? Porque al principio era más grande que esta casa el problema, la situación. Pero en el momento en que yo tomo conciencia y que digo, Dios mío, entonces eso era. Entonces, cuando le cae, si le quieren dar cuenta, cuando le cae el 20 a 1, ese momentito de que le cae el 20 a 1, esa toma de conciencia que cualquiera puede decir que es una cosa insignificante y puede estar en un libro, usted puede agarrar un libro y vivió con una emoción atrapada durante 30 años, pero si un día agarró un libro y encontró una frase que dijo usted, ¡Ah, mira! A mí me pasa esto y esto y esto. Y 2 más 2 es 4, ese momento de lucidez, esa es la toma de conciencia. Ese momento se libera. Y esa conciencia le va a dar paso a otra situación, porque somos un conjunto de conflictos por resolver, pero no de una manera negativa, sino que de una manera de evolucionar, de tener esa conciencia más individual, en el caso individual, y eventualmente cambiar la idea a nivel mundial. Entonces, a mí personalmente, fue una transformación como un milagro. O sea, para mí este curso ha sido un milagro definitivamente, porque descodifiqué como, sí, como entre 5 o 6 cosas. La manera más sencilla es que me cayó el 20 en 5 o 6 cosas. Y ahí están, la respuesta la tenemos nosotros. O sea, de una manera tan sencilla, y eso de la enfermedad, que ya no es una cosa mala. Pero el momento que te cae el 20, te mueve a reaccionar de una manera diferente para sanar el cuerpo. que el problema se vuelve chiquito y ya deja de ser un problema inmenso. Bueno, le voy a contar, este, porque no, 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 no le veo mucho, este, la, la... no le veo, le voy a compartir algo personal que yo viví en la terapia. O sea, este es... Bien. Empezaron hablando de la anemia, la sangre, la sangre en la familia. Y, y mi pregunta, Daniel, este, que si yo tenía síntomas, porque el síntoma es el que... porque también la enfermedad, los cáncer, el cáncer, de hecho, es irónico, pero el cáncer lo que está curando es, está en una etapa reparativa de un conflicto que alguien pasó, lo solucionó, y cuando descarga, el cerebro lo que hace es, si por ejemplo necesitaba un extra pulmón porque usted se sentía que se ahogaba en la situación, el cerebro dice, ok, te cuesta salir de esta situación, te voy a dar otro tercer pulmón para que pueda respirar. Y esos son los tumores que pasan. Entonces, cuando, cuando la persona se da cuenta y dice, ay, es que yo la verdad me estoy preocupando si... yo hacía otro carro que compré, es más lo que me estoy ahogando con esta situación, mejor devuelvo el carro o lo vendo, y en el momento en el que se quita esa carga, ahora el cerebro dice, bueno, ya te, ya te, este, relajaste, ahora la persona se enferma, y ahora a esta persona puede, puede, este, le puede salir un cáncer. Porque viene a reparar ese extra pulmón que le había generado el cuerpo para tener fuerza de ya no ahogarse con los tos que tenía, ahora llega a un pulmón, este, llega a un cáncer. Este cáncer va a venir a limpiar ese otro pulmón que tenía. O sea, es interesante cómo funciona el cerebro. Pues en mi caso personal, con la anemia, me dice, ¿te han diagnosticado la anemia? Sí, te sientes fatigada, me dice, porque anemia significa la fatiga. Pues sí, un poco, y también de alguna manera uno se bloquea porque la enfermedad es algo preciado para uno que no, no se quiere soltar de ella, ¿verdad? Sí, no quiere. Entonces, no, 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 no empiezan a rascar, no empiezan a rascar porque, porque va a encontrar cosas que yo no quiero develar. Entonces le digo, no, yo, yo, este, sí me canso, pero ahí me empecé por la rama, ¿verdad? Entonces dijo él, me dice, pero tú te sientes cansada. Pues sí, le digo, sí. Entonces sí me dice, no. Los síntomas de la anemia es fatiga, o sea, tú no tienes ánimo de levantarte y todo lo demás. Entonces desde ahí me empezó, bueno, la verdad ya se me levanto y se me cosas. Entonces hay algo más. No es la fatiga física, sino que es la fatiga emocional que tengo una anemia y se está sintomatizando a través de una fatiga emocional. No, no física. Y me empezó a hacer preguntas y todo lo demás. Me dice, ¿dónde vives? Pues en San Francisco, le digo. Y ella me empezó a hacer un par de preguntas porque en ese momento el subconsciente es el que está contestando. El motivo de mi anemia es porque yo en San Francisco me siento apagada. Me siento como que la sangre ya no tiene esa fuerza. Para estar con energía. Entonces esa fatiga emocional no es una fatiga física, sino que es una fatiga emocional. Porque yo tengo un compromiso, un propósito de vida. Y al no poder, ¿cómo se llama? Algunas veces sentirme que tengo obstáculos para hacer, empezar a hacer terapia o hacer lo que de verdad quiero hacer, se convierte en una anemia. Entonces, esa anemia se va a curar en el momento en el que yo cambie y como dice él, hay que tirarse al vacío. Es que hay que tirarse al vacío. Con confianza. Con confianza. O sea, tírese. Entonces, parte de esa anemia, y en el momento que le digo, que él me empezó a decir y me empezaron a caer, Dios mío, es cierto. Y obviamente me conecté con esos episodios que yo digo, sí, es que esto es esto. Y yo me sentí aquí y pum, llegó la emoción. Entonces, al llegar a la emoción, pues obviamente lloré. Y digo, Dios mío, yo nunca pensé que fuera tan grande, que yo me estuviera sintiendo enferma y desanimada por estar viviendo en un lugar donde no estoy explotando lo que yo soy. Y muchas veces nos pasa la vida eso. Que pasamos aguantando y aguantando. Y es una anemia emocional la que tenemos. No es una anemia física. Entonces, el tomar la conciencia es solo el hecho de saber que no tengo que estar tomando pastillas. Bueno, me voy a tomar las que me recetaron el aburrido. Dejado hace poco. Sí, sí, sí. Pero es que en realidad no tengo anemia. Porque la anemia es emocional. Entonces, se dan cuenta que en esa toma de conciencia que yo caigo, se me liberé. O sea, ya resolví mi conflicto. Así de sencillo. Ese es bueno. Ese es una... O sea, es una cosa... No puede ser. No te creo. Pero sí, yo sí. Es que las respuestas son tan sencillas. O sea, uno anda buscando la complicación y el gamatismo, la fatalidad. No, es que usted, mire, tiene una legión de diablos que la detienen y por eso usted no puede seguir en la vida. No, las respuestas son tan sencillas. Eso es lo más irónico. ¿Por qué? Porque queremos, no queremos enfrentar ese momento. Entonces, para mí, eso se resolvió. Y ya. La toma de conciencia. Y yo creo que, solo el hecho, aunque no me mueva inmediatamente del lugar donde estoy viviendo, solo el hecho de saber, de levantarme cada mañana, o yo en algún momento sentía anemia porque no me estaba conectando de la manera correcta a mi proyecto de vida, solo el hecho de ponerlo en mi cerebro, esa frase en la mañana, ¿ya me sané? ¿Ya me fue? O sea, la tal famosa anemia no existe. Pues no es ni siquiera me estoy curando, sino que ya estoy curada. ¿Ya me fue? Y para el cerebro, y fíjense qué cosa más maravillosa para el cerebro, algo que ustedes tienen pegado de 20, 30 años, el cerebro lo resuelve, porque como es atemporal, para él no hay tiempo, lo resuelve en el momento en el que uno dice, ¡Ah! Por eso. Les voy a dar otro ejemplo. Ahora estamos hablando del sistema locomotor, y él ponía un ejemplo, que cuando ustedes dicen, voy a ir a tal lugar, ¡Ay, pero la verdad es que no quiero ir! De repente, eso es para los que padecen de los tobillos, acá, y de repente van, y están esperando que les caiga otra, como otra alternativa, para no tener que ir a ese lugar, porque ese lugar, les va a recordar algo que, que, que no es tal vez una buena, este, ¿cómo se llama? experiencia. Entonces, cuando aparece la otra, ahora ya está como que, ya como, dice, como que ahora estoy, y el pie se pone como que, ok, voy para allá, para este lugar, o voy para acá. ¿Puedo ser literalmente? Sí, de alguna manera, eso es lo que está haciendo el pie, porque, ay, es que no quiero ir acá, pero, no quiero ir acá, entonces, esa, 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 y toda esa emoción, se está yendo a los tobillos. Supongamos que está en el, cositas para que ustedes puedan, o sea, no necesitan ni siquiera hacer, obviamente, lo que yo tomé, me ha dado mucha más fuerza, y conciencia, yo, yo, literalmente, volvían a hacer, con el curso, pero, cositas que ustedes pueden experimentar, esas, pequeñas tomas de conciencia, entonces, están y dicen, bueno, finalmente voy a ir a este lugar, a pesar de que no quiero ir, porque, si no, la familia se va a molestar, y para evitar esos conflictos, voy a ir, a pesar de que no quiero ir, ¿qué es lo que pasa? Si está tal vez en el aeropuerto, donde está, se doble el pie, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora ya el cerebro, para quitarle ese estrés, de que iba a llegar a un lugar, donde usted no quería estar, ahora el cerebro, ya le dio una distracción, ya se dobló el pie, entonces, ahora, y el cerebro, el cerebro escoge, entre el más mayor, y el más menor, entonces, en este caso, como él ya se encargó del tobillo, pues ya lo distrajo, de ver a los familiares, que no quería ver, o a las personas, que no quería ver, o sea, ya, el cerebro lo resolvió, así es que no sé qué, o sea, que incluso, hay veces, cuando tienes un accidente, en el camino, que vas a un lugar, donde no quieres llegar, y llega el accidente, ahorita va a entrar el compañero a escena, entonces, ahora ya tiene, o sea, ahora ya usted puede dedicarse, su tobillito doblado, ya no se va a incomodar, viendo a esos familiares, que no quería ver, porque el cerebro, escogió por usted, ¿qué es lo que pasa, en la toma de conciencia? en la toma de conciencia, usted dice, ay, ya sé, por qué me doblé el pie, porque cuando llegue, voy a ver a fulano, y me choca, y a me engano, que no lo puedo ni ver, y esa reunión, que no quería ir, entonces, cuando usted se trae la conciencia, que ese golpe, se lo dio, porque usted no los quería llegar a ver, eso le va a durar, quizás, uno, dos o tres, una, no, perdón, si le iba a durar una semana, ahora le va a durar unas 48 horas, para que se desinflame, porque ya le cayó, la conciencia, una vez más, entrar en conciencia, no es, que se le va a aparecer un ángel, no es, que va a venir, Jesucristo, con un botiquín, a sanarlo, es, ese es el momentito, en el que usted dijo, a mí me caen mal, esos que voy a ir a ver, y por eso, me doblé el pie, porque no dije, porque si hubiera decidido, hubiera dicho, ¿sabes qué? no me siento cómodo, yendo a verlos, y no voy a ir, pero como estoy yendo, en contra de mi voluntad, y al cerebro, le quiere, él siempre va a ver, el minuto siguiente, siempre es, la supervivencia, el minuto siguiente, entonces él dice, te sientes triste, porque te sientes estresado, te sientes estresado, entonces, pum, tome, uno lo atrae, uno lo hace defecto, sí, pero se puede solucionar, o sea, se dobló el pie, fue por esto, ya entró en conciencia, ya deje lo que pasa, y cuando llegue, pues, otro, quizás otra cosita, antes que se me olvide, todo es, este, el cerebro busca un, si ustedes quieren hacer el ejercicio en su casa, de algo que les, busquen el momento, como dice Daniel, busquen el momento, la hora, los minutos y los segundos, del momento justo donde, y yo tuve la oportunidad, uno de los conflictos que resolví, de que descodifiqué, yo me acordé del día, no me acuerdo, tuvo que haber sido lunes o martes, la hora, los minutos y los segundos, entonces, si uno regresa a ese momento, cuando generó estrés, que es cuando se queda grabado, a eso el doctor Hammer, le llamaba el bioshock, porque es el momento, como que se, y lo más chistoso es que, esas manchitas, que se lee en un examen, el tac, creo que le dice, ¿verdad? eso no es un cáncer, esa manchita no es cáncer, y por esas manchitas, mandan a mucha gente a operar, y nada más es el impacto, es como cuando ustedes, como que cae en un rayo, y deja ahí la mancha, y eso, va a repercutir, en la parte del cuerpo, donde tenemos el programa, que está asociado, con esa situación, que acaba de pasar, y el programa, va a ser las creencias, lo que nos dijeron, cuando estábamos pequeñitos, cae aquí, obviamente, pues en los dos hemisferios, cae aquí el impacto, y si decía, si tengo un problema, de desvalorización, me va a afectar, la rodilla, si me cayó, por acá, dependiendo, pues obviamente, cada parte del cerebro, pues se acompaña, la parte del cuerpo, en que parte está la información, pero mucha gente, la han operado, la han hecho porque, uuuh, es que tiene unas manchas, en el cerebro, y es nada más, la manchita del impacto, donde fue el Bioshock, que le llama el doctor, bien, nomás que me perdí, un pedacito ahí, y me desconecté tal vez, busca el momento, el momento exacto, exacto, y que con eso, porque en ese momento, va a activar la emoción, al buscar, al tener la memoria exacta, de ese momento, activa la emoción, y ahí, por ejemplo, que pasa, no le voy a contar, todos los detalles, de este otro, conflicto que resolví, pero en el momento, en el que ella me dice, este, piensa que pasó, hace, hace, porque algunas veces, por ejemplo, agarra uno la edad, sino, entonces lo divide, a la mitad, y de ahí empieza, como que cada cierto tiempo, vaya, este, cazando la información, o sea, que es lo que sucedió, a tal, a tal fecha, sí, sí, pues en mi caso personal, y ella me preguntó, que pasó hace, hace 11 meses, un ejemplo, y le digo, bueno, yo estaba preocupada, por esto y esto, ah, perdón, le digo, es que no se me viene nada, al cerebro, no se me viene nada, y de verdad, no se me venía nada, al cerebro, y bueno, seguimos hablando de otras cosas, porque el cerebro está esperando, él anda buscando, el, perdón, anda buscando, la información, y en ese momento, le digo, sabes que, yo creo que fue tal y tal cosa, le digo, y en ese momento, entró la emoción, y ya me quebré, entonces, ¿qué fue eso? sí me acordé del momento, entonces, en el momento en el que mi cerebro, cayó la emoción, en ese momento, reconocí, reconocí, y acertó, y no, y ahí me quebré, ahí volví a nacer, lo único que sabía, es que, es que me fui así en grande, y me hice chiquitito otra vez, y sabes que ese fue el problema, y ya de ahí comienzas a nacer, Oh my gosh, es que cuando uno se da cuenta, o las bobadas que uno se preocupa, algunas veces en la vida, de verdad que, por eso es que la enfermedad, viene para resolver un conflicto, porque son cositas tan insignificantes, entonces, ahora, Wina le va a contar la experiencia, de cuando uno, bueno, algo que quiere agregar, cuando uno, gala los eventos, que uno mismo, es el que gala los eventos, y es porque el cerebro, lo pone en un estado, de supervivencia, eso es lo que básicamente pasa, así es que, William me va a acompañar, y yo, bravo, 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 y yo, Colombia,